Música Música Y por favor Vamos a hacer un paréntesis Con los señores de la barra también Un pequeño paréntesis Gracias a los de la barra Hacemos un momentito de silencio por favor Tenemos que abrir la barra Hacemos un momentito de silencio por favor Que nos acabe a seguir haciendo silencio Una barra Hacemos un momentito de silencio Hacemos un momentito de silencio por favor Luego vamos a continuar con la banda, por favor Queremos acompañarle A la señora Rocío Remache Por favor, días atrás Ella tuvo una pérdida Inesperada, un minutito De silencio, por favor Ven Por el papá de la señora El señor Virgilio Remache Tenga la gentileza, un minuto de silencio, nada más Gracias Perfecto, vamos a continuar entonces Damas y caballeros Vamos a continuar con Lo que vendría siendo la salida De las platicienas Mientras nos acompaña En la plaza taurina La señora Rocío Remache Y sus acompañantes Adelante por favor Al son de la banda de música Ahora sí Jesús y su banda Show Adelante Música 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 Amém ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.